Pues hola amigos, ¿cómo están? Aquí su entrenadora personal Gia, listas para darles su clase de glúteos en casa. Como siempre, vamos a empezar a calentar esos glúteos antes de empezar. Vamos a trabajar mucho, mucho abdomen también en esta rutina. Igual como siempre, los glúteos en cada clase. Respiren para afuera cada vez. Solo aquí respirando y contrayendo esos glúteos cada vez que suman. Vamos, vamos, respiren. Para afuera. Diez más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Llamero. Cinco. Cuatro. Apenas calentándose. Tres. Dos. Uno. Ahora la otra pierna. Igual para atrás. Para afuera. Igual estos brazos. Acuérdense las manitas abajo de los hombros. Y respiren para afuera. Cada vez. Cada vez, amigas. Come on, come on. Todo lo vamos a hacer aquí en casita. Y después vamos a ir a comer nuestras proteínas y carbohidratos. Vamos. Sigan respirando. Para afuera. Llamero. Come on, come on. Un poquito más. Y diez. Nueve. Ocho. Sigan respirando. Siete. Seis. Cinco. Ya mero. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ahora vamos a estirarnos aquí. Y ya vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio también va a trabajar ese pecho. Como siempre también queremos aumentar esos senos. Y por qué no también hacerlo cuando estamos trabajando los glúteos. ¿Ok? So, vamos a empezar aquí. Las manitas abajo en la posición de los push-ups. Vamos a bajar. La pierna va a subir. Y nosotros vamos a bajar. Y luego otra vez van a subir. Respiren para adentro. Para afuera. Vamos, vamos. Sigan aquí. Cada movimiento va a tener su respiración. Vamos. Para abajo. Para abajo. Come on, come on, come on. Vamos, vamos. Sigan respirando. Y ahora sí. Acuérdense, la pierna sube y tu cuerpo para abajo. ¿Ok? Cuerpo sube y para abajo. Vamos. Siete. Seis. Ya mero. Cinco. Cuatro. Hasta arriba. Tres. Hasta arriba. Dos. Y uno. ¿Ok? Igualita vamos a subir la otra pierna. Derechita. Igual vamos a bajar. La pierna sube. El pecho baja. Una. Dos. Vamos. Respiren. Tres. Cuatro. Sigan conmigo. Cinco. Hasta quince. Seis. Respiren para afuera. Siete. Siete. Ocho. Come on. Glúteos bien apretados. Nueve. Diez. Cinco más. Vamos. Cinco. Esa pierna sube. Cuatro. Abdomen fuerte. Tres. Abdomen fuerte. Dos. Y la una. Ok. Igual vamos a estirarnos. Y vamos a irnos en una plancha. Acuérdense, vamos a trabajar abdomen en los ejercicios hoy de glúteos. Somos a respirar. Ok. Vamos. Abran esas piernitas. Detengan aquí. Metan ese ombligo hasta adentro. Como que van muchas planchas hoy, amigas. Mucho abdomen. Vamos. Respiren profundo. Vamos. Respiren, respiren. Respiren. Vamos a subir. Y ahora bajar. Ok. Ahora suban con la otra mano. Y bajen. Vamos. Dos más. Dos. Para abajo. Suban con la otra mano. Y aquí deténganse. Vamos. Ombligo hasta adentro. Come on. Come on. Sigan respirando. Apenas empezamos, amigas. Hoy vamos a trabajar mucho, mucho abdomen y brazos también con los glúteos. Respiren. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Aquí quiero que se estiren esa espalda. Respiren para adentro. Para afuera. Ok. Vamos a seguir con el próximo ejercicio. Igual vamos a acabar con una plancha en cada ejercicio. Vamos a empezar ahora solo con los círculos para afuera. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Come on. Come on. Cinco. Esas son para esas curvas. Esas curvas, amigas. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Diez más. Círculos grandes. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Abran y para atrás. Cinco. Cuatro. Tres. Ya mero. Dos. Una. Ahora van a ir el otro lado. Para atrás y para afuera. Una. Dos. Come on. Bien grandes. Tres. Cuatro. Respiren. Cinco hasta veinte. Seis. Siete. Come on. Juntitas. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Diez. Nueve. Come on. Para esas caderas. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Ya mero. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ok. Estírense rapidito, rapidito. Y vamos a seguir. Igualitas. Vamos a hacer el otro lado. Círculo para afuera. Primero. Círculo uno. Y para afuera. Dos. Tres. Círculos grandes. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Respiren. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Diez. Nueve. Ocho. Come on. Come on. Come on. Siete. Seis. Aunque estén cansadas, tienen que seguir moviéndose. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y una. Ahora al otro lado. Para atrás y para afuera. Una. Para atrás y para afuera. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Respiren. Siete. Ocho. Sigan moviéndose. Nueve. Diez. Vamos. Diez más. Nueve. Ocho. Círculos grandes. Siete. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Estírense esos glúteos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ok. Ahora vamos a hacer. Solo vamos a detener esa piernita afuera para detenerla. Y vamos a subir por cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Detengan aquí. Cinco más. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Detengan. 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 Cinco más. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Detengan. Detengan. Cinco más. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Detengan. Detengan. Squeeze your booty. Squeeze your booty. Cinco más. los últimos 5 4 3 2 1 detengan 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 ahora van a tener una manita para enfrente van a tocar una aquí dos mantengan ese obligo hasta adentro 3 pues a rodillas se sigue para arriba 4 5 6 7 8 hasta 15 9 10 5 5 4 3 2 1 ok ahora estirense igualitas estirense amigas sigamos sigamos con la lucha de la cuerpecito del cuerpecito ok se vuelve vamos a empezar con esa piernita derechito primero acuérdense que aquí creo que metan ese ombligo lo más que puedan y los hombros aquí abajo de esas manitas si se cansan pueden bajar aquí pero vamos a cambiar cada series tú puedes seguir aquí para trabajar ese pecho ok vamos a subir 1 2 3 4 5 detengan 5 más vamos 5 4 3 2 1 detengan vamos 5 más 5 4 3 2 1 detengan vamos 5 más 5 4 3 2 1 detengan 5 más 5 4 3 2 1 detengan ahora una manita ahora una manita y toquen 1 2 2 2 2 3 3 4 4 como respiren 5 6 7 como empujen 8 tiene que doler 9 10 5 más 5 4 3 2 1 ay no que no lo que no lo que no iba a doler vamos a estirarnos aquí respiren profundo para adentro y ahora la plancha igualita vamos a estar aquí y suban hasta arriba aquí manténganse ombligo hasta adentro ombligo hasta adentro sigan aquí detengan 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 come on amigas con nosotros siguen conmigo siguen conmigo come on come on ombligo hasta adentro ombligo hasta adentro respira 10 segundos 10 segundos 10 segundos come on come on come on come on 4 3 2 1 wow ok amigas ahora si se va a poner bueno porque vamos a repetir todo dos veces más ok acuérdense que la primera va a trabajar también ese pecho y los hombros y obviamente también abdomen y booty vamos a abrir esas manitas aquí vamos a traer una pierna para afuera para afuera respiren y vamos a bajar en la próxima para adentro y para afuera para adentro 2 suban esa pierna 3 que man pecho baja pierna sube 4 5 6 7 vamos vamos 8 9 10 5 más 5 4 3 2 2 1 1 1 1 el otro lado igualitas vamos a subir respiren y para abajo vamos 1 2 esa pierna sube 3 4 5 6 voy a darle todo lo que pueda todo lo que pueda 7 7 8 come on respira 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 9 puntitas lo vamos a hacer 10 5 5 más 5 más 5 5 abdomen fuerte 4 4 4 1 1 1 ok estírense aquí y vamos por esos círculos que dijimos aquí podemos bajarnos si quieren en los codos vamos a hacer los círculos grandes vamos 1 dos, tres cuatro, las que no se han cansado siguen aquí, cinco seis siete, porque acuérdense, esto también trabaja esos brazos y el pecho vamos, vamos, diez más nueve, come on, empuje ocho siete, seis cinco, respiren cuatro tres, dos uno, ahora al otro lado vamos, una dos, come on, come on, come on, sigan conmigo tres cuatro, cinco seis siete, respiren vamos, diez más, diez nueve vamos, cinco más, cinco cuatro tres tres dos uno ok ahora al otro lado acuérdense, este abdomen hasta adentro, no olviden ese ombliguito para que se quede adentro y también también estén trabajando el abdomen no solo glúteos ok vamos aquí a hacer el círculo para afuera primero uno dos tres cuatro círculos grandes cinco seis siete uy, ya duelen los dos lados ocho come on, come on nueve diez vamos, diez más diez nueve ocho siete seis come on, empuja cinco cinco cuatro tres no me paren dos uno ahora para atrás vamos, para atrás y el otro lado una dos despacio conmigo tres cuatro cinco seis ay, ya duele este lado mucho muy rico seis siete ocho nueve diez vamos, llamelo diez más nueve círculos grandes ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno uh stretch 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 uh ok ahora vamos a seguir con la otra pierna si ya hicieron esta vamos a hacerla de izquierda acuérdense vamos a subirla veinte veces pero deteniéndolo cada cinco ok son manos a respirar para adentro acuérdense si se cansan pueden bajar aquí si no aquí trabajen sigan trabajando ese pecho ok respiren para adentro ok vamos para arriba y vamos cinco cuatro tres dos uno detengan cinco más vamos cinco cuatro tres dos uno detengan vamos cinco cuatro tres dos uno detengan conmigo 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 cinco más vamos cinco cuatro tres dos uno detengan 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 último cinco vamos cinco cuatro tres 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 dos uno detengan ok ahora sí lo más difícil aquí traigan esa manita ombigo hasta adentro y toquen una dos acuérdense lo van a sentir todo aquí en esta parte del cuerpo y también el otro lado cuatro como como cinco seis abdomen fuerte siete ocho como no empujen nueve diez para esas carreras como amigas cinco más cuatro tres dos una duele el otro lado si va a doler el otro lado es completamente normal amigos ok ok vamos a seguir al otro lado acuérdense derechitos primero y luego subimos ok vamos respiremos somos fuertes amigas vamos cinco cuatro tres dos uno detengan vamos cinco más cinco cuatro tres dos uno detengan cinco más cinco cuatro tres dos uno detengan respiren cinco más vamos cinco cuatro tres dos uno detengan último cinco vamos cinco cuatro tres dos uno detengan ok una manita trae en frente y toquen una dos tres cuatro como para esas curvas cinco seis respiren siete ocho come on come on come on nueve diez cinco más empujemos vente fuerte cinco cuatro cuatro tres dos uno ok vamos a detener vamos a detener acá arriba respiren para atrás ok aquí aquí amigas come on come on respiren come on come on detengan ese ombligo hasta adentro mucho abdomen no hay mucho abdomen no hay como un poquito más poquito más poquito más glúteos fuertes poquito más como que man ombligo hasta adentro ombligo hasta adentro ombligo hasta adentro amigas diez segundos nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno ok wow wow ok aquí quiero que tomen poquita agua ay que me olvidó mi agua deja de darle rápido ok tomemos aguita un ejercicio más vamos a respirar ok vamos a acabar aquí pero juntitas juntitas vamos a acabar vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho como a los últimos nueve diez diez más diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno aquí detengan los últimos diez segundos te vas a dar todo lo que tienes aquí siete seis cinco cuatro tres dos uno lo hicimos amigas ay hicimos todo lo que teníamos aquí pero lo hicimos vamos a estirarnos acá atrás traigan esos glúteos atrás van a bajar la cabecita y descansar aquí relajen la espalda el spine relajense ahora vamos a subirnos para enfrente aquí respirando profundo para adentro ok vamos a traer una piernita para enfrente aquí vamos a respirar profundo aquí vamos a tener el pecho para arriba haciéndonos aquí un momento tomarnos un momento aquí para darnos pues de amor propio solo para hacer el tiempo más despacio en este momento solo concentrándose en respirando profundo para adentro otra vez solo concentrándose en respirando profundo dos veces para adentro más una más amiga para adentro y para afuera ok vamos a cambiar la otra pierna vamos a traernos aquí derechitos para enfrente respiren queremos respirar profundo queremos respirar profundo para adentro aquí tratando de relajar esos músculos relajar la cabecita para enfrente ahora vamos a hacer un círculo con esta cabeza ahora al otro lado ok ahora vamos a traer esas piernitas para enfrente vamos aquí a mantenernos para adentro y para afuera y para afuera vamos a bajar y jalarnos para enfrente lo más que podemos aquí estiren esos piecitos para arriba para abajo para arriba para abajo vamos aquí a concentrarnos en los músculos haciéndose más largos más fuertes y van a tratar de traer esa cabecita para enfrente vamos a respirar para adentro vamos a respirar para adentro y para afuera trato de jalarse un poquito más ok ahora vamos a cruzar esos pies vamos a cruzarlos aquí para enfrente y igualmente igualmente vamos a jalarnos para enfrente amigas aquí disfrutando este momento de éxito porque esto es éxito solo acabar una rutina porque algunos días no sentimos que queremos hacer nada algunos días a lo mejor son bien difíciles estamos pues aguitadas y pues cada vez que hacemos una rutina ya es éxito por el día porque pudimos decidir hacer nada pudimos decidir sentadas ahí deprimidas con nuestro cuerpo pero nosotros decidimos venir aquí a hacer ejercicio juntitas y pues dimos 100% de lo que pudimos dar hoy yo sé que si tienes más energía me lo vas a dar pero los días que no tienes tanta energía está bien esta clase es perfecto para esos días para que por lo menos estés trabajando esos músculos y hagas algo para amar tu cuerpo es lo más importante hacer algo poquito todos los días para amar nuestro cuerpo y eso vas a ver que los hábitos poco a poco van a empezar a cambiar y una mente saludable va a empezar a hacer más buenos hábitos ok, las quiero muchísimo besitos vayan a comerse su proteína y las voy 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 a comerse su proteína